Hoy, al mediodía, se jugó nuevamente este partido y vamos a ir a revisar las ciencias para ver, efectivamente, como lo dijo Cristian Basaure, este 2-1 con el que Coquimo pasa a la siguiente fase. Mira, vamos a revisar las imágenes de lo que fue este mediodía con el partido offline para definir lo que ocurrió. Alejandro Lorcai, vamos a ver las imágenes. Hola, amigo de Club de Vuelta en La Serena. Hoy se va a reanudar el partido en que ayer no se pudo jugar. Espero que nos quedemos con el triunfo y voy a dar lo mejor de mí. Un abrazo. Hola, soy Daniel Rotamal, arquero Coquimbo. Estamos listos para ganar el Clásico de hoy. Así que espero que toda la hinchada pirata nos apoye. Les doy un abrazo. Y con esa invitación entonces de los gamers, de los jugadores, de Walter Ponce y de Daniel Rotamal, jugaron entonces en el día de hoy Coquimbo y Deporte en La Serena Cristian. Y aquí comenzamos a revisar el compacto, los highlights, los mejores momentos de este duelo, bastante más estrecho en este compromiso. Mira cómo ha llegado Deporte en La Serena a través de Enzo Ruiz y obligaba a trabajar a Matías Cano, el meta de Coquimbo. Así es, y fíjate que, bueno, tenía razón Walter Ponce, que ayer se quejaba, decía, bueno, que dos segundos de delay, obviamente, que marca una diferencia importante. Por lo mismo, grafica, ¿no?, lo que estamos viendo, donde incluso Deporte en La Serena arrancó ganando con un gol de Walter Ponce, que ya vamos a ver a continuación, donde vemos que llegó mucho más que Coquimbo unido, acá de pierna zurda. ¿Quién estaba de gamer? Bueno, marcó en la cancha también. Fue el 1 a 0 para Deporte en La Serena. Yo hablé, diría de manera interna, con Daniel Retamal, un poquito antes de que iniciáramos esta transmisión, y me decía, se me estaba complicando, tenía una presión porque empezó ganando Serena, y ayer había hecho 7, así que tenía que darlo vuelta de alguna manera. Claro que sí, ahí estaba la anotación entonces de Ponce, el pase había sido de Fabiano Armazábal, pero despertó Coquimbo, mira el remate de Farfán, la gran estirada de Zacarías López, los lamentos de Matías Pinto, el pirata que ayer había ganado por 7 a 0, estaba absolutamente sorprendido por esta apertura de la cuenta. Seguía cargando Coquimbo, no podía Íñiguez, recuperando otra vez el cuadro de Coquimbo, y a ver qué pasaba en esta maniobra, el remate, mira, notable, Cristian Zacarías López. Sí, el remate fue Matías Pinto, que ayer también había hecho gran partido, junto a Farfán, junto a Pinilla, fue una buena respuesta del futbolista Zacarías López, y acá la respuesta de Deporte de la Serena, fíjate, muy cerquita, en la primera Cano, después se lo pierde, así terminaba la primera etapa, que tuvo una mayor posesión de balón para Deporte de la Serena, pero un tema marginal, ¿no? 52 y 48, pero ahí va a venir la respuesta Alejandro, en el segundo tiempo, ahí vemos una aproximación de Mauricio Pinilla. Y comenzaban a aparecer los hombres importantes cuando se produce este tremendo error de Vizcupovic, en la pelota a disposición de Farfán, ¡qué glazo, por favor! La zurda violentísima, esta vez nada podía hacer Zacarías López, Cristian, puño apretado para Farfán, que comienza a ser figura importante en este equipo. Aprovecha la oferta, ¿no? En la salida de Vizcupovic, que se equivoca, se la da Farfán, empate a uno, y bueno, ahí usted veía que era Vizcupovic, recuerde que Deporte de la Serena no está en el PES por la demora, ¿no? Porque ascendió este año, y bueno, esto se había cerrado en la temporada 2019, por eso se quedó fuera, y por una cuestión de color de camiseta, jugaron con el Liborno, pero los jugadores de Deporte de la Serena claramente son los que fueron los protagonistas de este duelo, que al final terminó perdiendo a Alejandro con este gol de Mauricio Pinilla, que ya ayer me parece que había hecho un hat-trick, y acá le da nuevamente el resultado a favor de su equipo, del equipo pirata. Y en su especialidad, el juego aéreo, el centro, el lanzamiento de esquina, arriba Mauricio Pinilla, es muy difícil de contener, feroz, frentazo, feroz, cabezazo de Pinilla para el 2-1, respondía la Serena y tenía esta enorme ocasión, y la pelota se iba increíblemente ancha cuando estaba entregado a Cristian, a su suerte el meta Matías Cano. Sí, fue Olejo el que se pierde el gol del empate, así terminó el partido, mucho más reducido el marcador que ayer, pero lo terminó ganando el Pirata de todas maneras, ahí los números que usted ve en pantalla. Mauricio Pinilla fue nuevamente el eje de ataque, el goleador del equipo, quien terminó dándole los tres puntos a Daniel Retamal, sobre Walter Ponce. Realmente nos quedamos con el Clásico, fue un partido duro, así que ahora queda seguir preparando lo que viene, para volver al contraño en Española, así que mientras se pueda, la gente se quede en casa, y este trunfo ha dedicado a toda la gente de Coquimbo, les mando un abrazo. Se pudo jugar el partido en igualdad de condiciones, donde terminó haciendo favor a Coquimbo, igual quería felicitar a Daniel por el partido, fue un partido muy estrecho, donde los dos pudimos ganar, se definió por cosas muy tácticas, y nada, quería agradecer a la gente que me apoyó por eso. Gracias.